Seguiré Solomana Seguiré Solomana Seguiré Solomana Seguiré Solomana Bile, bile, bae Wajaloke, loke, ajatunu yana Haidara nyongonte yi Haidara nyongonate tunuyana Zikirita, loke, ajatunu yana Solomana nyongonte yi Solomana nyongonate tunuyana Haidara ye wajaloke Mogoti, mogo, nini kasa Koninye, wajaloke, lajumene Halimuli alama Fahumuli fahama Shamsuli soumusi Shamsuli huda Fase oulili sami Usumani Haidara Nisigiri souye, zikiruda Mogoti, mogo, nini kasa Koninye, zikirita, lajumene Zikirita, loke, samala nyongonte wa Solomana haidara Muzikirita, loke, samala nyongonte wa Muzikirita, loke, samala nyongonte wa Muzikirita, loke, samala nyongonte wa Solomana nyongonte wa Muzikirita, loke, samala 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 nyongonte wa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!